el caso el hijo de petro y su similitud con otros en brasil méxico argentina y venezuela es muy importante no enredarse la honra es para las instituciones sólidas de colombia las que han prevalecido a pesar del presidente y no gracias a su enorme magnanimidad grande colombia un ejemplo los hijos de los poderosos tienen historias similares en colombia y en toda américa latina las denuncias suelen terminar con sabor a impunidad pocas pruebas y muchas preguntas hombres fuertes ver sus instituciones débiles en venezuela nicolás maduro guerra aquí se le conoce como nicolásito maneja todos los negocios sucios del dictador en 2019 fue sancionado por ser pieza clave en los negocios del petróleo así como los del denominado oro de sangre el coltán y otros minerales sigue viviendo datos evita en nicaragua laureán ortega murillo son unos ocho hijos de la dictadura la gente lo identifica como el número 3 aficionado a la ópera los rolex y autos de lujo dirige los negocios y la relación maléfica con china rusia e irán en méxico andrés lópez júnior andy ha estado bajo la lupa por presunta corrupción y tráfico de influencias el presidente han lo ha respondido con furia y fuego contra la prensa jamás ha pedido una investigación a la fiscalía quizás nunca lo haga en brasil el hijo del presidente lula fabio luis fue señalado por presuntos actos de corrupción sobornos y enriquecimiento acelerado fabio fue absuelto e incluso nula fue citado como testigo una justicia con brazos cortos en argentina máximo kirchner hijo de la vicepresidenta cristina fernández es una figura polémica y poderosa ha sido señalado de presunta corrupción y congresistas estadounidenses han pedido sanciones en su contra algunos dicen que tiene más vidas con gato el caso de colombia el hijo del presidente gustavo petro nicolás y su ex esposa de ivás que fueron arrestados por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito esto no fue un regalo o un acto de macanividad del presidente es simplemente la ley el presidente petro hijo como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pasa por la cárcel como presidente de la república aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte sin lugar a dudas los señalamientos de presunto lavado de activos parecieran estar tocando a más colaboradores cercanos al presidente de colombia el caso de su hijo nicolás no es el primero y será el último instituciones fuertes y no hombres fuertes gustavo petro no respeta la separación de poderes apenas en mayo de este año dijo enfurecido al fiscal general yo soy su jefe el ex guerrillero intentó pisotear la separación de poderes al estilo louis 14 el estado soy yo en mayo petro también amenazó con una revolución si el congreso no apoyaba sus reformas irracionales nuevamente evidenció su vocación autoritaria e irrespeto por la separación de poderes y la institucionalidad tanto en las arremetidas contra la fiscalía como en el caso del congreso el presidente petro no concretó sus amenazas autoritarias las instituciones colombianas salieron airosas de un combate contra el hombre fuerte es muy importante no enredarse la honra es para las instituciones sólidas de colombia las que han prevalecido a pesar del presidente y no gracias a su enorme magnanimidad grande colombia un ejemplo a imitar